Explotó el debate entre los GOATs. Cristiano Ronaldo vs. Leo Messi. ¿Por qué? Por las últimas declaraciones de CR7. Pocas veces lo hemos visto criticar de esta manera a su máximo competidor. ¿Le responderá Leo? Este lunes, Cristiano jugó su primer amistoso de pretemporada y no le fue nada bien. Bueno, no le fue nada bien por no decir pésimo. Al Nasser perdió 5-0 contra el Celta de Vigo. CR7 solo jugó la primera parte y poco pudo hacer. Sin embargo, parece que el astro portugués se llevó toda su energía para después. Cuando habló con la prensa en zona mixta. FACTO NÚMERO 1 Estoy seguro al 100% de que no volveré a ningún club europeo. Quiero quedarme en Arabia como dije hace 6 meses. Tengo 38 años. El fútbol europeo ha perdido mucha calidad. El único válido y que sigue haciéndolo bien es la Premier League. Están muy por delante de todas las demás ligas. Y parece ser que Al Nasser será su último club como profesional, ¿o no? Si Europa no va a volver, ¿es posible que algún día lo veamos en la MLS? ¿Tal vez reeditaron Messi vs Cristiano Ronaldo como en las viejas épocas? Bueno, justamente esa fue la pregunta de uno de los periodistas presentes y la respuesta del delantero fue contundente. FACTO NÚMERO 2 No, porque en Arabia el campeonato es mucho mejor que el de Estados Unidos. ¿Creen que le responderá Leo Messi? Tal vez lo haga la MLS en sus redes sociales o el propio Inter Miami. Y no solo se quedó con eso Cristiano Ronaldo, my goalers. Así terminó sus declaraciones. FACTO NÚMERO 3 Me criticaron por venir a la Liga Saudí, pero ¿qué pasó ahora? Abrí el camino y ahora todos los jugadores vienen para acá. Cuando me uní a la Juventus, la Serie A estaba muerta y se revivió. Dondequiera que va Cristiano genera más interés. ON FIRE SR7 Incluso habló que cuando llegó le daba un año a la Liga Saudí para reforzarse de la manera en que lo hizo. Ahora, 6 meses después de su arribo, el campeonato hizo el mejor mercado de pases de su historia. Sí, y eso que Leo rechazó la oferta más millonaria de la historia del fútbol. Si no, hasta podríamos haberlo visto juntos compitiendo en Arabia Saudita. Pero, ¿es mejor la MLS o la Liga Saudí? En cuanto a años de historia, la Major League Soccer, como la conocemos hoy, y no en su formato viejo donde jugaron figuras como Pelé y Cruyff, tiene 29 años de historia. Mientras que la Liga Saudí es más vieja, tiene 48 años. En cuanto a valores, la Liga Norteamericana gana por mucho, incluso después de este mercado de pases. Tiene un valor de 1,2 billones de euros. Mientras que la Árabe, 461 millones. Sin embargo, sí hay un dato en el que gana por amplia diferencia la Liga Saudí. La obtención de títulos internacionales. Alilal es el equipo más ganador de la Champions League de Asia. Y Arabia Saudita en sí tiene 15 títulos internacionales a nivel clubes. ¿Cuántos tiene Estados Unidos? Apenas 4. Si nos fijamos en los campeones de la Champions League de CONCACAF, apenas hay 3 equipos de la MLS. Pero, oh my goblers, ¿ustedes qué opinan? ¿Es la Liga Saudí mucho mejor que la MLS? Dejen su opinión en los comentarios. Y gracias por mirar. ¡Suscríbete al canal!